Amor Tan lejos Tan lejos de ti Amor No te vayas sin mi Que no ves que al partir Todito destrozas el bien Porque El destino es tan cruel No perdona el dolor Y quiere robarme tu ser Amor Por favor No te vayas sin mi Que no puedo vivir Ni un minuto alejado de ti No te vayas sin mi ¡Ey! ¡Animo! 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 ¿Por qué el destino es tan cruel? ¿Por qué el destino es tan cruel? ¿No perdona el dolor? ¿Y quieres robarme tu ser? Amor, por favor, no te vayas sin mí Que no puedo vivir ni un minuto alejado de ti 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 Alejado de ti